Este martes, el gobernador del estado anunció que conmutará o cambiará la sentencia de un hombre condenado por un asesinato que ocurrió en 1973. Walter Bowden, junto con otros dos hombres acusados, fueron declarados culpables del asesinato de W.C. Anderson que ocurrió el 29 de diciembre de 1973. Bowden admitió haber participado en el robo de Anderson e implicó a los otros dos en el asesinato. En 1975 se llevó a cabo un segundo juicio en el que Bowden fue nuevamente jurado o declarado culpable de asesinato. El sujeto llegó a un acuerdo de aceptar la culpabilidad por una condena de 21 años de prisión, pero en cambio recibió una cadena perpetua. 47 años después, Hutchinson conmutará la sentencia de Walter Bowden de cadena perpetua a libertad condicional inmediata. El fiscal del condado de Pulaski ha presentado una objeción a la conmutación del gobernador. Seguiremos pendientes.